Como habéis hecho, me voy a una capela de durísima, llueve, hay 71 de viento, yo lo sumo a todos para adelante, voy a tener que poner protecciones, pues ya, voy a entrar a su puesto, porque ya no se supone, y ya no se supone, 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 ya no se supone. Este ataque no tiene muchas probabilidades de éxito, pero al menos dejará que se vean sus patrocinadores. Demasiada calma para estos luchadores que deciden probar la fuga. ¡Estar! ¿Estar! ¡Estar! De barraje en el grupo. Buen ataque. En 2 minutos en el pelotón nadie parece reaccionar. Bueno. Bueno, 27 metas, veis que son unos 37 y el tercero tenemos un metas de seguidor No sé si no es Deja que se caiga el agua para que caiga el apuntes para los segundos siguientes Y caer No sé si se va a reventizar un poco No sé si parece que está ahí Aprovechado Últimos 20 kilómetros y la ventaja en torno a los 2 minutos, justito, pero pueden llegar A ver 20 minutos La diferencia se ha consolidado definitivamente La selección continúa, más corredores siguen quedándose del pelotón A ver Por favor, a ver Un poquito Un poquito Por favor Bueno, rápido Un poquito Un poquito Un poquito A ver No sé si Es que le resumen Así Va a tirar de nuevo Un poquito más de daño Y el tercero que vienen Solo 15 kilómetros mas 29 corredores No se quedan La fuente de la primera vez Estar en breve Quiero que se escorre otro día Quiero que se escorre otro día Quiero que me quede Marchador, que tiene que coger Refrain La ventaja está aumentando El pelotón les está dejando hacer El pelotón ha levantado un poco el pie El equipo del líder No debe estar muy preocupado Por la escapada 10 kilómetros a línea de meta Ve la meta y no se lo piensa Solo quedan 5 kilómetros Vamos a ver Vamos a ver La historia del mapa es una carga que se da para Madalski Para tomar El Spring El Pachetet Y se da El Quick Y ves que El último El segundo Creo que le quedan Mientras las piernas Tiene Madalski que va a ganar Aún el segundo Y la voz El Pachetetet El Pachetetet El segundo El Premium es Al final encontró los recursos para hacerse con la victoria Tiene la relación con el tercero Tiene la relación con el tercero No se si es que es que ha machado La posición con el segundo Entonces, los hemos explicado, muy bien con el chorro. Y ahora ya lo he visto en el juego. Y ahora siempre por el chorro. Muchísimas. Esto es un propio flandés. Acción de peor. Yo creo. El padre, creo que la peor experiencia se va a salir. Bueno, creo que el turba no lo sé. Creo que ese turba no se va a hacer. Y ese atras también. No, 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 no. No, 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 no. Quedan ahora con un vídeo de los mejores momentos de la carrera de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 21. allerdings no suceridad no. No, 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 no. Muy bien, Bachelet, te espero. En este mercado tengo marchado encima, y aquí en el mismo tiempo, ahora está, pues, 3 minutos, no, 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 no